La actividad principal de nuestra empresa es la distribución de productos gourmet, de alimentación, de libros de gastronomía, de libros de viaje. Fusionamos también el arte en ilustraciones, fotografías, en un espacio omnicanal, ya que tenemos tienda física y tenemos tienda online. Lo que nos diferencia de empresas del mismo sector, del producto y las experiencias, la búsqueda de la fusión de la gastronomía, el arte, los eventos gastronómicos y los eventos culturales. Yo vuelvo de un periodo de trabajo en el extranjero y me reincorporo a la Sociedad Valenciana en un entorno de socialización, creo un grupo de actividades gastronómicas y culturales que rápidamente tiene mucho crecimiento. Buscamos la forma de materializar esa experiencia, esa actividad tan gratificante y con cierto éxito, en un proyecto empresarial. Venimos de Spanish Antapas y lo cambiamos a de hispanista, que es un nombre que nos gusta mucho porque significa el gusto por las cosas buenas que tiene nuestro país, que tiene España. El equipo de hispanista está formado por dos personas, con responsables máximos, que soy yo como director y esa ida como responsable de la parte digital. Y luego contamos con numerosos colaboradores a nivel gastronómico, ilustración, también de estrategia de marketing digital. El programa Triple Impact nos está ayudando muchísimo a todos los niveles, pero si tuviera que destacar dos puntos destacaría por un lado, y esto tiene mucho que ver con nuestro mentor, con Julio Murillo, la importancia de los datos y del análisis en la gestión. Y por otro lado, nosotros estamos girando en cierta manera e intensificando las compras a productores locales, con programas de medio ambiente, con una política de sostenibilidad importante y sobre todo que sean artesanos y que haya una historia interesante detrás.